Radio por la Igualdad en Valdencín Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristófer y les doy la bienvenida al quinto programa y último de esta temporada de Radio por la Igualdad en Valdencín. Es un proyecto de LAMPA entre canales de Valdencín coordinado por la ONG Argentino Sino Social y financiado por la Diputación de Cáceres y colaboraciones de los alumnos y alumnas de LAMPA San Roque de Holguera. De nuevo informaremos sobre los cinticias de igualdad, de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito nacional, empresarial y social. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este proyecto de coeducación y defensa de igualdad por oportunidades. Comenzamos. Iniciamos este quinto programa con algunas noticias de actualidad regional con la ayuda de María. Adelante. Actividades para avanzar en igualdad en Toledo. La Escuela Toledana de Igualdad presenta su programación para los próximos meses. A partir del 20 de abril y hasta el próximo 10 de junio habrá actividades en la Escuela Toledana de Igualdad. Las actividades tienen como objetivo promover fines igualitarios. Se llevará a cabo un taller de autocuidados y bienestar en la menopausia. Un cuentacuentos para familias con hijos entre 4 y 10 años con el que podrán aprender la figura de Marie Curie o una rotura tetralizada en el casco histórico bajo el nombre Toledo entre mujeres, entre muchas otras actividades. Extremadura. Extremadura. Jornada, género y ciencia. Construyendo un horizonte para Europa. El pasado jueves 21 de abril la Junta de Extremadura inauguró en la Mérida la jornada género y ciencia. Construyendo un horizonte para Europa. El marco del proyecto Género Smart y del primer plan de igualdad de oportunidades del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura. Se trata de un encuentro cuyo objetivo es aportar información de interés para ingresar la perspectiva de género en la I más D y promover la igualdad de oportunidades en el ámbito de trabajo científico. El Instituto Andaluz de la Mujer lanza la campaña Hashtag Contenta con tu futuro para fomentar las carreras del sector de las TIC en las niñas. Con motivo del Día Internacional de las niñas en la TIC se conmemora el 28 de abril. El Instituto Andaluz de la Mujer ha lanzado la campaña coeducativa Hashtag Conecta con tu futuro. Se trata de una acción de sensibilización cuyo objetivo es promover los estudios y las carreras técnicas en el campo de la tecnología. La información de la comunicación para una nueva generación de las niñas y mujeres jóvenes. Hoy en la sección de ellas, Erika nos presenta tres eurodiputadas que debemos conocer. Adelante. Tres eurodiputadas que debes conocer. La española más joven, una chef, estrella de televisión y una presentadora y ex-ministra. Queremos acercarnos a tres políticas. Tres europarlamentarias, mujeres que han llegado a donde están motivadas por diferentes causas, pero con la firme creencia de que un mundo mejor es posible. La española Alicia Holmes llegó con 25 años al Parlamento Europeo. Siempre tuvo claro que quería ser eurodiputada. La alemana Sarah Wiener fue princesa por sorpresa. Y presentar un conocido programa de cocina en televisión. Fue elegida europarlamentaria. Y por último, la sueca. Alice Kunke, tras una conocida presentadora de la televisión, estudió ciencias políticas. Y fue ministra de su país. Y ahora es eurodiputada. Las tres llegaron a la Cámara Europea en 2019. Esas son sus historias. A continuación, que no nos traslada alguna noticia sobre igualdad, de oportunidades en el mundo empresarial. Cuando quieras. Galletas Gullón recibe el distintivo óptimo por sus políticas de igualdad entre mujeres y hombres. Galletas Gullón, la galletera centenaria líder en el sector y principal fabricante de Europa. Recibe el distintivo óptimo de Castilla y León por las políticas de la compañía en material de igualdad. Esta distinción reconoce al compromiso de la empresa con la equidad al adaptar de forma voluntaria medidas y buenas prácticas para la organización de trabajo y la conciliación familiar. El 78% de las reducciones de jornada por cuidados COVID las asumieron las mujeres. EPLAN me cuida una de las medidas más emblemáticas del gobierno para luchar contra los efectos de la pandemia. La pandemia ha alcanzado apenas a unos centenares de trabajadores durante los dos años que ha estado en vigor. Según datos oficiales, solo 459 personas se han servido de este mecanismo de reducción de jornada. Acompañada de una reducción de sueldo correspondiente pensado específicamente para cuidar a familiares afectados por el COVID o por las medidas tomadas para evitar la transmisión del virus, como el cierre de colegios o residencias de mayores. La Fundación Caja Viva Caja Rural y Cruz Roja Segovia colaboran en esta ocasión para acercar el empleo a las mujeres, que lo tienen más difíciles, con un proyecto que lleva por título, puentes hacia el empleo, generarios por la igualdad. Se trata de un labor que cruz roja. Segovia lleva desarrollado desde hace 15 años y gracias a la cual se han beneficiado alrededor de 700 mujeres. El objetivo es que las mujeres que más dificultades tienen para encontrar trabajo por diferentes razones, pueden hacerlo. Seguimos en el programa con la colaboración de alumnas del Cranra Canales de Holguera, que nos presentan algunas noticias destacadas, cuando queráis. El 67% de la producción no remunerada recae sobre las mujeres. Según un estudio realizado por Observatoria Social de la Fundación, la CAISA, una de las facturas más notarias se manifiestan en el mercado laboral, en el que se destacan las elevadas tasas de desempleo entre las mujeres y los índices de precariedad laboral en esta población, así como una brecha salarial que alcanza el 22%. A esto se suma que la pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto también las numerosas desigualdades entre géneros. En esta pandemia, según el Observatorio Social de la Fundación, la CAISA, las mujeres concentran el 60% del aumento del paro. El número de mujeres directivas retrocede en Cataluña. Menos de un tercio de los puestos de alta dirección en las empresas medianas catalanas están ocupados por mujeres. Ellas son, en concreto, el 32% de los directivos de la comunidad, una proporción que además se reduce dos puntos en relación al año pasado. Esta es una de las conclusiones del informe Women in Buxinés de la consultora Grant Tortón, que pone de manifiesto también que Cataluña está por debajo de la medida europea, de la española y de la de otras cuatro comunidades del país. Para terminar el programa, Erika nos dará a conocer algunas noticias del ámbito nacional. Congreso Liderazgos Disruptivos y Redes Profesionales En junio, en CAISA Forum de Madrid, Women in Evolution celebrará el Congreso Liderazgos Disruptivos y Redes Profesionales. El evento está dirigido a mujeres profesionales, directivas, empresarias y emprendedoras. El objetivo es fortalecer su liderazgo desde un enfoque holístico en salud, bienestar emocional, empoderamiento digital y redes de networking. Esta edición contará con un espacio de visibilidad del talento femenino, en el que se entrevistará a los ponentes y a profesionales de marca que dan apoyo al Congreso. Valencia, nueva edición programa Tecnovation Girls CV En el marco del Día Internacional de las Niñas en las TIC, el Ayuntamiento de Valencia ha anunciado una nueva edición de Tecnovation Girls CV. Se trata de un programa de competencia empresarial tecnológica dirigido a fomentar las carreras STEM entre niñas y jóvenes. A través de este programa se pretende disminuir la brecha tecnológica de género y promover que niñas y jóvenes aprendan las habilidades necesarias para convertirse en emprendedoras y líderes tecnológicas. El programa se desarrollará a través de la Concejalía de Emprendimiento e Innovación Económica. Resultados del segundo estudio de la industria publicitaria en España Las mujeres son mayoría en la publicidad, aunque son pocas las que desarrollan su carrera en el sector. El Club de Creativos y AEPG España han publicado el segundo estudio de la industria publicitaria en España. Un informe cuyo objetivo es conocer el perfil profesional de quienes trabajan en la publicidad, formación, experiencias, edad y sexo y obtener datos relativos a los rangos salariales y al desarrollo profesional. Además, recoge datos relativos al efecto de la pandemia y los grados de igualdad de género, de diversidad y de inclusión. Hemos llegado al final del quinto programa de Radio por la Igualdad en Valencia y con el llegar a los cierres de seis meses duro trabajo, dando lo mejor de nosotros y nosotras, aprendiendo a respetarnos y a trabajar junto por un futuro para todos. Un futuro donde la igualdad sea real, donde las mujeres y los hombres tengan las mismas oportunidades y donde nadie sea más que nadie. Los alumnos y alumnas del Crandra Canales de Valdendín estamos orgullosos y agradecidos por haber contado con su compañía, su atención y ayuda. Esperamos seguir con todos vosotros el próximo curso y que nuestra lucha no diga nunca. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!